una tan ganay por poquito de que no soy yo tu pana tu brother tu cuata tu hermanazo el hijo de doña melida hugo sabinovich muchos me han hablado qué pasa con mxd y hago este reportaje porque el propio sean michaels en la conferencia de prensa de entender que lleva unas semanas que no ha hablado con su amigo y en su jefe triple h y él pues dijo estoy buscando esto también habló de o programando todo en exil lo está haciendo sean michaels de que podía haber este ente del rostro principal que quieren trabajar en exil lo hemos visto con no de ellos otras situaciones pero que hay hay planes y obviamente sólo sólo dijo yo marco que tiene que hablar con triple h con bruce preacher para hacer la realidad de utilizar estrellas del main roster para estar en este lo que yo vengo a hablarte no les va a gustar a muchos fanáticos pero la verdad es que el xd está un desastre cuando bis lo tomó a cargo a hacer sus cambios completos al ese ellos toque y lo que continúa haciendo sean michaels wow si bismakman dijo que era un era un era un territorio en desarrollo en este y está peor que un territorio en desarrollo porque por lo menos un territorio en desarrollo tiene la excusa que es un territorio en desarrollo lo acabo de ver el martes este martes que pasó y me dio me dio tristeza porque yo amo la lucha no solamente de las empresas que yo trabajo en este caso la principal que es triple a o estoy en producción también con mlw y tengo mis propias empresas que estoy a hacerse cargo duele cuando se daña la pasión de la lucha y eso me duele más porque sean michaels es un icono pero ser un icono en el ring no necesariamente traduce a ser un icono en manejar el mundo creativo tan complejo de un producto que de por sí necesitaba un suero de ayuda o de lifeline o de vida lo que ha estado pasando con nxt y yo sé que tratan de meter gente de los mil rostros de dolari pero pero no me gusta lo que está pasando ahí no mueve la aguja en cuanto a rating sigue siendo un caso de preocupación el hecho de que admitiera sean michaels que no ha hablado más de dos semanas con su amigo y su jefe triple h está molesto triple h con lo que está haciendo sean michaels o es tan triste tener que decirle a john john no puedes con esto el hecho de que se ha anunciado que william wriggle regresa y no puede ser en cámara sino que es principalmente para ser el coach de su hijo me indica que puede ser una medida para triple h poner a william wriggle al lado de sean michaels y ayudarlo porque nxt estaba por el piso y está peor esa es la verdad tener personajes diferentes no ayuda en nada al rating si esos personajes no te llaman la atención de verlo vas a un restaurante vuelve porque hay una comida buena el trato está bueno vas a ver una película que el tráiler te emociona para ir a verla las experiencias que tú vives te llevan a querer ver más el producto en este momento no pasa con nxt y le deseamos lo mejor recuérdate nuestro café lucha libre online el más reciente la tierra pura vida costa rica los puedes ordenar en luchalibre online puntocom y demon manía la batalla final profe contra hugo vampiro canadiense contra el mesías los minis micro man contra el gallito y mucho más combate prticket puntocom para conseguir los boletos enero 21 es la fecha acompáñame en mi última lucha a tan gana